Música Inicia la revisión del plan de ordenamiento territorial de Medellín y los concejales llamaron la atención sobre el uso del suelo de la ciudad. Aseguran que en la obligada discusión el problema de tener 35 mil viviendas en alto riesgo pues debe concentrar la atención. Lo mismo que el abastecimiento pues de las 6 mil toneladas de alimentos que se consume solo se producen en el territorio el 3%. Para invitar la visita primero se organiza la casa y en eso está pensando la administración de Medellín con la revisión que adelanta el plan de ordenamiento territorial. Uno de los temas que más preocupa es el uso del suelo. Necesitamos 6 mil toneladas de alimento, solo producimos el 3%, pero el 75% de nuestro territorio es rural. Tenemos 35 mil viviendas en zonas de alto riesgo. El megaproyecto del Cinturón Verde, bandera de esta administración, también deberá revisarse. Las periferias de las comunas son las zonas que más preocupan. El tema del Cinturón Verde, indiscutiblemente, pese a las buenas intenciones de la administración, la claridad del proyecto por parte del señor alcalde. Son proyectos que tienen unas amenazas desde el punto de vista de los bancos inmobiliarios, que nos pueden generar un desplazamiento urbano desde el punto de vista de decisión y es una amenaza que nosotros tenemos que blindar. Los asentamientos humanos ubicados en zonas de alto riesgo que precisamente coinciden con los bordes de la ciudad, con los lugares de mayor inequidad y pobreza. La Universidad Nacional apoyará la revisión del POT de Medellín y se espera que esté listo en octubre para que sea estudiado y aprobado por el Consejo.